Ay, que te has ido tan lejos de mí Comprendo lo mucho que sufro por ti Que yo sin tu amor no puedo vivir Por eso te pido que vuelvas a mí No importa que digan que sufro tu ausencia Que digan que llevo clavado tu amor Lo que me importa es que tengas clemencia Y que sepas que te amo con todo mi amor Quiero tenerte muy cerca de mí Que quiero abrazarte y ser solo de ti No quiero sentirte amarte y amarte Y nunca en la vida dejarte de amar No importa que digan que sufro tu ausencia Que digan que llevo clavado tu amor Lo que me importa es que tengas clemencia Y que sepas que te amo con todo mi amor Yo quiero tenerte muy cerca de mí Yo quiero abrazarte y ser solo de ti Yo quiero sentirte amarte y amarte Y nunca en la vida dejarte de amar